Oh, ok, perfecto. Dice aquí Pastora Consuelo de México, ¿Estaré juzgando a mis padres cuando les comparto algo de la Biblia que no... que lo están haciendo mal, que con la Biblia él les dice algo que están haciendo mal ellos? ¿Estará juzgando a sus papás? Yo creo que no, no es que esté juzgando, pero yo siempre he creído que cuando nosotros nos acercamos a nuestros papás inconversos, a nuestros padres inconversos, tenemos que hacerlo con amor y no con bibliazos. Yo pienso que así nunca los vamos a traer al Señor. Yo creo que la forma nuestra de traer a toda la gente al Señor es con el amor, la palabra lo dice, el amor es nuestro sello, nuestra característica, lo que nos diferencia de toda la gente y también tenemos que practicarlo en casa. Entonces no es, mire, pero cómo se le ocurre, eso dice la palabra que es pecado, no lo haga. Yo pensaría que, yo pensaría con mucha oración y con mucho amor y diciendo, no, pues esto no es tan bonito, mejor que hiciéramos tal otra cosa. Yo pienso que con el amor logramos más que con bibliazo limpio. Bueno, no sé si son inconversos o no. No sé si son inconversos o no, pueden ser cristianos o puede ser que no sean cristianos. Correcto. ¿Puede ser un bibliazo al mismo tiempo eso, pero el pastor Consuelo, porque depende de lo que los padres estén haciendo. Yo creo que si el hijo o la hija tiene mucho respeto, también Dios puede usarlo con la palabra para desplegar por medio del Espíritu Santo las Escrituras. Entonces también el despliegue de la palabra bien desplegado con madurez en el hogar trae también mucha potencia y perspectiva a los padres. Y sería bonito también si los padres pueden reconocer, mi hijo, mi hija, está en la palabra de Dios. Eso puede crear un ambiente positivo, pero sí entiendo que tiene que ser hecho con mucho respeto y con mucha sabiduría.